Queremos hablar ahora con la Cruz Roja, queremos hablar y la ven aquí con Diana Medina, que es gerente regional de comunicaciones de la Cruz Roja. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por atendernos aquí en Deutsche Welle, señora Medina. ¿Cómo ha sido el trato con el gobierno de Nicolás Maduro para que ustedes puedan entrar con ayuda humanitaria? Hola, muchísimas gracias por contactarnos a nosotros para poder comentarles del trabajo que estamos haciendo en Venezuela y que hemos venido haciendo desde hace muchísimos años a través de la Cruz Roja venezolana, que cuenta con 124 años trabajando en Venezuela y ahora, más recientemente, con el apoyo que está recibiendo por la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja para trabajar en la línea de salud, que es precisamente donde nos estamos enfocando, y fortalecer las capacidades de los ocho hospitales que tiene la Cruz Roja venezolana y sus centros ambulatorios a nivel nacional. Ese es, digamos, en este momento nuestro foco. Bueno, pero señora Medina, ¿qué los hizo cambiar de opinión y dar ayuda humanitaria a Venezuela? Porque al principio, cuando la ayuda humanitaria iba a venir de Cúcuta, ustedes no estaban en la lista. Es importante entender que nosotros siempre hemos estado en Venezuela y siempre hemos estado proveyendo soporte y ayuda a la Cruz Roja venezolana y a los venezolanos que lo necesitan. Sin embargo, hemos reclamado nuestro espacio como organización neutral, imparcial e independiente, y por eso, en el pasado, hemos dicho, estamos haciendo nuestro trabajo desde nuestra perspectiva como organización neutral. No, por favor, no politicen el trabajo de la Cruz Roja, que es lo que nos permite ser neutrales, imparciales, independientes, llegar hasta donde nadie más puede llegar. Perfecto, señora Medina. Entonces, me gustaría preguntarle si Juan Guaidó, el líder opositor, está manipulando, según su opinión, la entrada de ayuda humanitaria a Venezuela. Mira, como te comentaba anteriormente, nosotros no queremos entrar en una discusión, en un debate político que no es nuestro ámbito. Nuestro mandato es el mandato humanitario y nuestro trabajo es poder llevar ayuda a aquellos que lo necesitan. Bajo las condiciones de neutralidad, imparcialidad e independencia y haciendo las evaluaciones que nosotros hacemos normalmente alrededor del mundo cuando se requiere nuestra intervención para evaluar quiénes son las personas que están en mayor condición de vulnerabilidad para que sean ellos quienes reciban principalmente nuestro soporte. Perfecto. Tengo entendido que ustedes tuvieron, como repito, la reunión con Nicolás Maduro para poder entrar oficialmente a Venezuela. ¿Cuál va a ser la hoja de ruta de la Cruz Roja a partir de ahora? Mira, nosotros en todos los contextos donde trabajamos necesitamos conversar con todas las partes involucradas. Eso no es nuevo para nosotros. Nosotros tenemos 191 sociedades nacionales de la Cruz Roja y la Media Luna Roja a nivel mundial. Trabajamos en todas partes y para todos. Y nuestra hoja de ruta en Venezuela es, como fue anunciado la semana pasada por nuestro presidente que estuvo en Caracas. Nosotros tenemos un grupo de insumos médicos, medicamentos, equipos, etc., que llegará a Venezuela próximamente. Estos insumos buscan fortalecer la capacidad de los ocho hospitales de la Cruz Roja venezolana y sus centros ambulatorios para poder prestar servicios médicos a las personas que lo necesitan. Hemos hecho un cálculo alrededor de que las personas que acuden a estos centros hospitalarios son alrededor de unas 650 mil personas a nivel nacional. Y nuestra idea es continuar enfocándonos en salud. Y, por supuesto, salud incluye agua y saneamiento. Y en este sentido, mientras prestamos servicio y estos suplementos a estos hospitales, vamos a garantizar que estos hospitales tengan electricidad y el agua saludable que se requiere para prestar los servicios médicos que se requieren. Muy bien, Diana Medina, muchísimas gracias a la expectativa y viendo y acompañándolos desde aquí, desde Dochevele, con toda esta ayuda humanitaria que tanto necesita Venezuela. Gracias por estar ahí. Muchísimas gracias. Gracias, eh. Adiós. Gracias.